Hoy es el día de mi aniversario He cumplido ya los doce años Y tan solo un deseo me persigue En un día si tú me esperaste En un día si tú me abrazaste Y ahora es un deseo, me persigue Quedaste al cielo, tú conmigo No te he dejado de mirar Quedaste al cielo, tú conmigo Yo no te dejaré de amar Cada noche yo me escapo a verte Las estrellas son mis confidentes Sé que en alguna de ellas tú me esperas Necesito tanto tus palabras Me hace falta lo que tú me dabas Y ahora es un deseo, me persigue Quedaste al cielo, tú conmigo Quedaste al cielo, tú conmigo Yo no te dejaré Quedaste al cielo, tú conmigo Y ahora es un deseo, me persigue 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 Yo no te olvidaré Nadie